Hasta con perros se revisaron la cocina y la capilla católica en barrio El Aeropuerto en Pérez Celedón, luego del incendio que acabó con una construcción aledaña y que afectó de manera parcial el templo. Las investigaciones ya están en proceso para determinar lo que sucedió y a los responsables. Efectivamente, el tema del incendio aquí en el sector del barrio Aeropuerto se está investigando, ya tenemos una denuncia formal, ya se hicieron las inspecciones y vamos a tratar de inspeccionar el lugar también con la unidad canina del OIJ para determinar cuál fue la posible situación, por cuál surgió el incendio. Sí tenemos que el producto de todo esto fue un robo. Lo que confirmó el organismo de investigación judicial es que sí se produjo un robo en la capilla como lo habíamos adelantado aquí en SN Sur Noticias. Efectivamente, ya tenemos demostrado y por denuncia que lo que existió fue un robo y producto de eso se nos compromete lo del asunto del incendio. Habría que ver si fue algo así como para evitar algún indicio, que haya quedado algún indicio en el lugar, o si fue simplemente un caso fortuito, producto de los mismos hechos ilícitos. La investigación continúa de manera normal, aunque existe una molestia de las personas por la afectación a la iglesia del pueblo. Recordemos que dentro de la instalación se encontró sangre que sería de una de las personas involucradas y que podría ser útil en la investigación que realiza el OIJ, después que se pusiera la denuncia este miércoles. Bueno, tenemos, por supuesto que por ser un ente religioso, pues nosotros también les dedicamos. Se maneja muy similar a todos, más que es un hecho aislado, no son hechos que han venido ocurriendo constantemente. Entonces se maneja igual que todos los demás casos y se retiende también igual que todos los demás de una forma inmediata. La iglesia había manifestado que lo robado fue la colecta y otro dinero para obras sociales. Gracias. 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 Gracias.